Autoridades detienen a los youtubers Pepe y Teo tras denuncia de hostigamiento íntimo por parte de Mario Pineda. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron el día de hoy a los youtubers LGBT Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como Pepe y Teo, luego de que un ex amigo y ex colaborador, el también influencer Mario Pineda, interpusieron una demanda por haber sufrido acoso íntimo laboral y personal durante dos años, señalando tener las pruebas suficientes para mostrar la culpabilidad de los youtubers gays y lograr que paguen por el daño ocasionado a su persona, hizo bajarlo en múltiples ocasiones. Mario Pineda alzó la voz y denunció a Pepe y Teo tras ser acosadores íntimos, debido a que en diversas ocasiones tuvieron acciones inapropiadas hacia Pineda. A través de un live en su canal de YouTube, Mario narró la historia de acoso íntimo que sufrió por parte de los influencers gays. Si bien en varias ocasiones Roberto Peralta, Pepe y César Doroteo, Teo, se han pronunciado a favor de los derechos de la comunidad LGBT, inclusive son un referente dentro de esta y mantienen una postura para erradicar la violencia, machismo y discriminación. Sin embargo, al parecer los influencers actúan de manera violenta, acosadora y machista. Así lo expresó Mario Pineda, el youtuber tiene más de 160 mil seguidores en su canal y en su último video llamado Lo que tuve que callar narra todos los episodios de acoso sexual que sufrió por parte de Pepe y Teo. Creo que ya estoy listo para hablar de todo lo que pasó con Pepe y Teo, estoy exhausto de sentirme triste y desesperado. Quiero hablar de dos cosas, el bullying y el acoso sexual que recibí. Así inició su video, el cual revela diversas situaciones y tiene una duración de 42 minutos. El jalisciense reveló que decidió romper el silencio por lo que ocurrió hace unos días con las chiquirrucas. Me dio mucha rabia, me dio mucho asco y me dio mucha impotencia. Eso desbloqueó todo lo que vivía en el pasado que tiene que ver con el acoso. Mario Pineda comentó que en el año 2017 conoció a Pepe y Teo y en ese momento él ya tenía dos años en su canal de YouTube. Los conoció por una amistad en común y después también convivían con las chiquirrucas. Inclusive él fue a una fiesta a su casa. En ella los youtubers contaban las situaciones de acoso que practicaban por lo cual Pineda se sintió muy incómodo. Me sentí asqueado, sentí que no pertenecía ahí. Después de un tiempo de conocerlos, asistí a un evento en Jalisco con Pepe y Teo pero uno de los youtubers durante el evento comenzó a acosar a los asistentes por lo cual Mario confrontó a Pepe y él solo respondió Demándame, demandame en tono burlón. No obstante, otra de las desagradables experiencias que vivió con ellos fue en una dinámica en donde los amigos cuestionaban al público el rol de Mario Pineda en una relación íntima. Tenían que aplaudir o gritar si creían que era pasivo o activo. Me sentí asqueado, nervioso y humillado. Además, en el evento hicieron que Pineda se besara con otro asistente. También Mario tuvo una amarga experiencia cuando le bajaron los pantalones durante el tour. Me bajaron el pantalón y me dieron las nalgas. Nada más. Pero qué necesidad. No tuve por qué vivir todo eso. Comentró entre lágrimas. Luego del acoso, él comenzó a alejarse de ellos. Pero Pepe y Teo lo trataban y hablaban mal de él. Los youtubers intercambiaban mensajes pero no volvieron a coincidir. Mario Pineda resalta que no solo fue el acoso sexual. También Pepe y Teo ejercieron violenta psicológica sobre él. Por lo que, por ese motivo, fueron arrestados el día de hoy y puestos a disposición de las autoridades para que Pepe y Teo paguen por el atroz acto cometido contra el pobre youtuber Mario Pineda.